Irán busca recomponer sus relaciones con Occidente. Tras el acuerdo en julio pasado entre Teherán y las grandes potencias por su programa nuclear, el país recibe esta semana al primer ministro italiano, Matteo Renzi, en la primera visita de un líder europeo de este nivel. Renzi arribó este martes con una delegación de 250 personas, incluyendo empresarios y políticos. El miércoles se reunirá con el presidente Hassan Rouhani, entre otros dirigentes. A finales de enero, Rouhani había ido a Roma en su primera visita a un país de la Unión Europea desde el acuerdo que permitió el levantamiento de las sanciones internacionales a Teherán. Italia es un viejo y querido amigo de Irán. Durante tiempos difíciles, incluso en el periodo de las sanciones, Italia siempre ha adoptado una posición más balanceada. Los aspectos que nos unen son universales. Son valores académicos, culturales y tecnológicos, además de investigación. Irán e Italia son dos grandes potencias culturales. Tienen una historia grandiosa y un gran futuro por delante. Italia era el primer socio económico y comercial europeo de Irán, con un intercambio de 7.000 millones de euros al año, que tras las sanciones se redujo a menos de la cuarta parte.